Todo aquel que quiera, puede, ya sea hombre o mujer, oh sí. Todo aquel que quiera, puede, únete a la gente de Jesús. Todo aquel que quiera, puede, ya sea hombre o mujer, todo aquel que quiera, puede, únete a la gente de Jesús. Debemos de mirar, si hemos hecho ya, lo que el Señor nos enseñó. Que no ves que hay muchos por allí, que aún no tienen paz. Ven, trae a tu hermano, ven y dale la mano. Todo aquel que quiera, puede, ya sea hombre o mujer. Todo aquel que quiera, puede, únete a la gente de Jesús. ¡Gracias por ver el video! Todo aquel que quiera, puede, ya sea hombre o mujer, oh sí. Todo aquel que quiera, puede, únete a la gente de Jesús. Sabes, mi amigo, porque el Señor volverá y sólo llevará a todo aquel que le aceptó de corazón. Aún el tiempo, mi amigo, abre tu corazón, ven, dale la mano y seremos hermanos. ¡Gracias por ver el video! Todo aquel que quiera, puede, ya sea hombre o mujer. Todo aquel que quiera, puede,laf, como aquel que quiera, puede, ya sea hombre o mujer o mujer. De Jesús Todo aquel que quiera Puede Ya sea hombre o mujer Todo aquel que quiera Puede Únete a la gente de Jesús Todo aquel Todo aquel que quiera Puede Ya sea hombre o mujer Todo aquel que quiera Puede Óyelo bien Únete a la gente de Jesús Todo aquel que quiera Puede Puede Ya sea hombre o mujer Todo aquel que quiera Puede Únete a la gente de Jesús ¿De quién? Jesús Gracias.